¡Solo con un dedo, lento calor! ¡Mi juego favorito! Bueno, aquí uno de ustedes se va a sentar aquí en la silla. No, no, no. Entonces le vamos a tapar. ¡Sí, los caballeros, primero! Y vamos a taparle los ojos para que no pueda ver nada absolutamente. Vas a colocar tu mano aquí en este descanso, brazos. Y con el puro dedito, nada más un solo dedito, vas a adivinar las cosas que te vamos a ir colocando ahí. El que lo haga mejor va a ser el ganador. ¿Listo? Tengo acto desde ya. ¿Listo? Tengo que ponerse brazos. Tengo que pensar, va a estar buenísimo. Mira, patenito. ¡No! ¡Sí, sí! No se va de levantarse el antifaz, Lomato. ¡No me hagan por eso! ¡No se puede decir eso! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco, qué asco! El puro dedito, nada más, utilizando el dedo. Utilizando el dedo. ¿Qué crees que sea? ¿Qué crees que fue? No tengo ni idea y no quiero ni... ¡Ah! Ok. ¿Qué crees que sea? ¿Qué? ¡Nueve! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora es el turno de María Elisa! ¡Sí! ¡Por favor! Le toca sentarse ahí, en la silla. Sí. ¿Lista? Sí. Un dedito nada más puedes utilizar. ¿Sale? Y ahí está acercándole platanito. ¡Oh! ¿Qué será? Se tocó difícil, María Elisa. Estíralo, estíralo. Eso es. ¿Qué es esto? ¿Qué es? No sé. ¿Tú no tienes que decir qué crees que sea? Ay, no, no me gustan los pliegues, parece. ¡No me gustan los pliegues! ¿A quién le estoy tocando el miembro? No, no, no. Es que te imaginas qué puede hacer. No sé, pero tiene como una entradita que me suena. ¿Una axila? A ver, vamos a ver qué era, quién sabe qué. ¡No! 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 ¿Qué pasó, María Elisa? Ahora sí, ahora sí. Chupa, chupa, Roberto. Chupa, si esto fuera de ahí, tócalo. Y sigan con nosotros que vamos a empezar a jugar cócceres al cabrón de aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Ay! Ya llego yo Llego yo, ya vamos a ver, ya vamos a ver Vamos a ver cómo esto sale Llego yo Llego yo, ya vamos a ver